Se han realizado 15 allanamientos, se ha secuestrado gran cantidad de estupefacientes, ha habido una cantidad importante de detenciones, todo ello en el marco de una investigación que se inicia allá a mediados del año 2012, bajo las directivas de la doctora Servini de Cubría, donde había comenzado esta investigación a partir de denuncias puntuales de venta de menudeo en un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la superintendencia de drogas a cargo del comisario Roncaglia comienza con tareas investigativas, esto es no sólo a los efectos de investigar lo que tiene que ver con el comercio minorista y de cómo se comercializa el estupefaciente que tanto daño produce en los jóvenes en esta sociedad, sino también ir más allá y poder llegar a los lugares de producción o de comercialización a gran escala. El resultado, como ustedes ven, ha sido satisfactorio, pudiendo desarticular una peligrosa banda de narcotraficantes que se encontraban trabajando en contra de la ley, en infracción a la ley 23.737, y que día a día vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo con el secretario, con expresas directivas del Ministro de Seguridad, para poder llevar tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y en aquellos lugares donde la Policía Federal Argentina se encuentra abocada, junto con el resto de las fuerzas, a esta tarea tan compleja. También que se han secuestrado elementos de interés para la causa, balanzas de precisión, gran cantidad de dinero efectivo, la mayoría de estos detenidos eran de nacionalidad extranjera. Y bueno, todo eso ha sido puesto una vez más a disposición de la justicia para poder llegar al fin, digamos, de esta organización que ha quedado fuera de circulación. ¡Gracias!